Música Hago vida a la virtud del silencio cuando he entendido que aquel que mucho habla no siempre tiene la razón. Que ese viejo refrán que reza que la mejor palabra a la que no se dice en ocasiones es una verdad absoluta. Que no hay mejor escenario ni oportunidad para saturar las almas de los niños de un mensaje de esperanza y aliento que el salón de clase. Que exigirles que enmudezcan no es otra cosa que el reflejo de mi incapacidad por llamar su atención. Que si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces tengo que aprender a distinguir entre el momento oportuno para reflejar los tesoros del corazón o sellar mis labios. Y así como decía Arthur Berg, un hombre muy sabio, predica. Y si es necesario, solo si es necesario, habla. Esa es la verdadera sabiduría del silencio. Lasalle, tu casa hoy, mañana y siempre. Lasalle, tu casa hoy, mañana y siempre. ¡Gracias!